Los dos organismos, tanto la Caja como la Obra Social, han contratado al CENTEC y al MCA, que son asociados que producen desarrollos tecnológicos, informáticos, en este caso vinculados a los procesos electorales. Así que vamos a utilizar este sistema, que es boleta única electrónica, como bien lo decías, que se trata de máquinas absolutamente transparentes y eficaces y ágiles. No contienen información, no tienen disco rígido, lo único que hacen es imprimir la boleta que el ciudadano aportante a los sistemas públicos eligen y luego esa boleta en soporte de papel es incorporada adentro de la urna, que luego son las boletas que se cuentan en los criterios provisorios y luego en el definitivo. Así que en estos momentos estamos en una amplia capacitación con todos los operadores que van a participar el próximo 16 de noviembre a las elecciones. Entonces, mañana hacemos capacitaciones en Ushuaia, las vamos a hacer también a la tarde en Toluín. Y pasado el 11 vamos a estar en Río Grande, capacitando a las autoridades de mesa para que tengan un acabado y ágil funcionamiento de las máquinas. Así que estamos ya en las últimas etapas, el 14 vamos a tener una nueva audiencia de fiscales informáticos de cada una de las agrupaciones para que conozcan más acabadamente el código fuente de las máquinas, de manera tal que todo el mundo se quede tranquilo respecto de esta transparencia que yo te decía. Y que está garantizada por esta cuestión, en el sentido de que la máquina lo que hace es imprimir la opción que la gente al momento de votar decide. No es un voto electrónico, la máquina no guarda información, no está conectada a ninguna red informática, sino que esa misma boleta que le imprime la máquina, el ciudadano va y la coloca dentro de la urna. ¿En caso de que funcione todo correctamente puede llegar para quedarse la boleta única electrónica? Es una buena opción, digamos que ese es un resorte de la política, no nuestro, en este caso fueron contratadas por los organismos, la obra social y la caja previsional y nosotros verificamos y chequeamos de que sean, digamos, insumos informáticos que aporten agilidad al proceso electoral, pero también transparencia en un 100%. Así que bienvenido sea, ojalá, ojalá que podamos aplicar este tipo de tecnologías para las elecciones generales, pero como te digo, ya es una potestad discrecional de la política, del Poder Ejecutivo de la provincia como de la municipalidad. Por lo pronto, las elecciones de la caja y de OCEF, ¿en cuándo y dónde serán? Las elecciones van a ser el día 16 de noviembre, la semana que viene. Los lugares de votación van a ser un solo centro, acá en Ushuaia, en el Cochocho Vargas, aquí en el Departido Local, en la Casa de la Cultura, en la ciudad de Toluín y en las instalaciones del IPRA en Río Grande. En Río Grande vamos a tener 17 mesas, cada una con su respectiva máquina, en Toluín dos mesas con sus máquinas y en Ushuaia 13 mesas. Y también vamos a tener una mesa en la ciudad de Buenos Aires, en la Casa Tierra del Fuego y en la ciudad de Córdoba, en las instalaciones de la obra social en esa localidad. Gracias. 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 Gracias.